El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión con el rector de la máxima casa de estudios en la entidad Javier Saldaña Almazán. En el marco de esta reunión, el mandatario estatal refrendó su disposición para continuar respaldando a la Universidad Autónoma de Guerrero, Guagro, para que mantengan su matrícula pero sobre todo, el nivel educativo que ha logrado. La visita tuvo lugar en las instalaciones de la promotora turística y fue un encuentro privado, donde el gobernador Héctor Astudillo manifestó que dentro de las posibilidades del gobierno estatal seguirá apoyando a la universidad financieramente. Consulta las bases en https 2. barra barra t.co barra ecfux5dvn2pic.twitter.com barra dd7mnyb javier saldaña arroba javsaldana. Februari 27, 2019 Al finalizar su visita, el rector Javier Saldaña comentó en entrevista que agradeció al mandatario por su apoyo y la disposición que ha tenido con la Guagro. Javier Saldaña informó que el gobernador lo apoyó para pagar las quincenas de enero y febrero de docentes que tienen plazas no reconocidas ante la SEP, lo cual es muestra del compromiso que tiene el mandatario por trabajar de manera institucional y siempre en pro del fortalecimiento de la educación en Guerrero. Asimismo, el rector planteó al gobernador peticiones laborales y administrativas por parte de los sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero, que están expresadas en emplazamientos a huelga y pide su apoyo para que puedan ser atendidas de manera puntual. El rector también informó que la Universidad Autónoma de Guerrero tiene más de 1.200 plazas docentes que no están reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, SEP. En ese sentido, Javier Saldaña hizo entrega de un documento al gobernador Héctor Astudillo donde están planteadas las necesidades de la Universidad por reconocer a algunos trabajadores por antigüedad y sanear financieramente al Aguagro. Con información de Twitter arroba Héctor Astudillo, red guion noticias punto com, digital guerrero y arroba Habsaldana fotos, arroba Habsaldana y arroba Héctor Astudillo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.